Llegaste a mí en un baleiro Silbando alegre una canción Y desde entonces compañero Ya no doy cuenta ni razón Y entre tus brazos como la hoja Lunas y estrellas vi pasar Y me dejaste en la boca Como un regusto a vino y más Seguro cuando estoy contigo Y cuando de mí te ibas A celos de noche y de día Y celos de madrugada Es como si los cimientos Me sacudiera un ciclo Como si llevara un perro Corgado del corazón Un celo Dentro del sentido Y hasta lo revivir el pelo Desde que te he conocido Desde que te he conocido Me están matando Los celos Riñía de guapos en un puerto Que ni siquiera fue por mí Y te trajeron como muerto Con cuatro rosas carmesis Y arrodillé a la luz del alma Y se promesa el gran poder Si a este cristiano Me lo salva Seré una hermana para él Seré una hermana para él Cuando estoy contigo Y cuando de mí te ibas Seré una hermana para él Seré una hermana para él Seré una hermana para él Y se rompo Y se rompo Es como si los cimientos Me sacudiera un ciclo Como si llevara un perro Corgao de él Corgao de él Corazón Un celo Dentro del sentido Y hasta lo revivir el pelo Desde que te he conocido 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 Desde que te he conocido